y hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de quien te habla angelo y bueno ustedes lo pidieron y yo les cumplo me preguntaba hace unos días que gpu quisieran que probara en 2024 y la mayoría de ustedes votó por la rtx 2060 de 6 gigas la verdad es que revisando en mi canal tengo muchísimo tiempo que no la actualizo pero tengo que recordarles una cosa cuando salen juegos importantes digamos que de calibre triple a de aquellos que pues vienen a traer muchos gráficos desde bastante nivel suelo normalmente hacer un vídeo dedicado al juego donde pruebo normalmente entre 8 y 10 gpu diferente así que estén pendientes o revisen algunos vídeos si están buscando información acerca de un juego específico pueden buscarlo en el canal y entonces puedes ver si la gpu de ustedes la probé sea la que ustedes quieren o si una parecida para que se puedan hacer una idea de que esperar en ese juego ok pero entonces el día de hoy vamos a estar hablando de la red que es 2060 de 6 gigas pero antes de hablar de eso como siempre tengo que recordarte que el 80% de ustedes que ven estos vídeos no están suscritos al canal y me haría un gran favor suscribiéndose es completamente gratuito me ayudas a traer más contenido como este porque bueno las tarjetas de vídeo no son gratis y yo no estoy patrocinado por ninguna marca al menos por ahora esperemos que algún día me noten entonces como no estoy patrocinado tengo que comprarlas todas de mi bolsillo y bueno lo único que yo les pido a ustedes es una suscripción y un like es completamente gratuito y será tu buena acción gamer del día habiendo dicho eso yo recuerdo cuando la rtx 2060 esta serie salió yo para mi uso personal compré una 2080 ti pero siempre quise comprar también la 2060 porque ese fue el inicio de lo que fue todo el tema de ray tracing y la gente constantemente te decía que no se puede jugar con ray tracing con una 2060 que no tiene potencia que le falta ram etcétera etcétera yo tengo varios vídeos donde he cubierto ese tema y donde he demostrado que esto no es cierto ok que puedes jugar con ray tracing sólo tienes que saber activar las opciones y a día de hoy aún más fácil ya lo probamos en el vídeo anterior con fcr 3.1 ya que ahora tenemos la posibilidad de activar frame generation así que podemos tener un poco de lo mejor de lo mejor de los dos mundos ok pero bueno ustedes querían una actualización de la 2060 super de la 2060 6 gigas y el día de hoy se las traigo y aquí están los resultados y el primer juego que testé en este caso fue el robocop un juego que creo que gráficamente está muy bien usa un real 5 y entonces pues tiene varias de las cualidades del motor de un real activa y como pueden ver este caso cuando a 1440 p con el dlc en performance bueno logramos y medio un llegar más o menos a unos 60 frames por segundo bastante estables no si tiene algún bajoncito aquí allá pero creo que es bastante disfrutable como digo hoy en día todo el mundo debería tener un monitor con refresco variable justamente para que estas cosas y pequeños bajones no les afecten en gran medida y prácticamente pasen desapercibidos así que no es un mal comienzo luego en gozo tsushima que sabemos un juego bastante bien optimizado tenemos una resolución de 1440 p con dlc en balance y los gráficos en high en este caso pues también tenemos más o menos unos 60 fps con un promedio de 62 más o menos de 60 estables no pueden ver en algunas cinemáticas como en este caso como sube a 80 luego baja nuevamente a los 60 fps pero en línea general el juego está bastante bien evidentemente ustedes pueden bajar el juego a calidad medium o también pueden jugar a 1080p que seguramente para lo que muchos estén buscando la rtx 2060 de esas gigas ok pero yo intento llevarla como al extremo de modo de evaluar si los 6 gigas de ram pues causan problemas y de cómo se va a comportar y aquí en horizon forbidden west debo decir que donde me dejó un poquito frío y esperaba un poquito más no porque estoy usando 1440 p dlc balance medium ok y en no hay y como pueden ver pues en la verdad no llega a 60 fps pero es que llega a bajar incluso por debajo de los 50 o como pueden ver en este caso estamos hablando de hasta 40 fps entonces acá creo que pues sí un poco como que me decepcionó un poco el rendimiento de la gpu comparado con lo que estábamos viendo y entonces pues como que es difícil de predecir en un juego como éste cómo se va a comportar entonces pues no sé yo de medio no bajaría pero vale a 1080p en the last of us parte 1 esto es un juego que como saben pues no es el mejor optimizado y además por el uso de ram hemos tenido que colocar las texturas en medium lo cual las deja un poquito borrosas pero la verdad mucho mejor que cuando el juego salió aún así creo que este fue un juego que me sorprendió me esperaba un un rendimiento mucho peor y la verdad es que bueno estamos bastante cerca de los 60 fps en un juego como éste no deberíamos tener demasiado inconveniente si se han dado cuenta también hay un tren la mayoría de los juegos van a ver que los he corrido a 1440 p dlc balance medium o sea es casi que todos los juegos los tienes que correr más o menos así para que te vaya más o menos como lo estamos buscando es un poco extraño no entonces pues es donde he tenido menos variedad starfield es otro juego que sabemos que es un poco difícil de mover pero hubiera un poquito más hubiera esperado la reta que 2060 acá la pueden ver nuevamente 1440 p no está mal pero estamos usando dlc balance en medium satis a 1080p con dlc en quality a lo mejor llegamos a los 60 fps que estamos buscando pero pueden ver que incluso llegamos casi a tocar los 40 por lo que no creo que vaya a ser estable aunque en zonas cerradas como las cuevas cuando abrimos de en esta zona abierta acá aunque sea un pequeño una pequeña tienda pues tenemos la salida allí pero en otras zonas cerradas seguramente vamos a tener unos frames por encima de los 60 lamentablemente el frame generation de este juego no lo puede usar porque no se ha actualizado mfcr 3.1 al igual que alan wake no lo trae sin embargo pues este juego 1080p dlc balance en medium logramos obtener una media por encima de 30 ok para aquellos pues que lo quieran jugar incluso me atrevería a decir que lo podríamos limitar a 40 y tener una experiencia bastante buena obviamente también lo pueden bajar a low lo cual te va a estabilizar a un malo frame y incluso me atrevería a decir que estuve probando y bueno va a depender de tu capacidad de aceptación si lo pones como en dlc performance con la calidad en logo podría llegar a los 60 fps así que bueno nuevamente pues no está mal aunque en algunos casos pues me esperaba un poquitito mejor a ser honesto no pero bueno no está mal avatar es otro de esos juegos pues que la verdad no pude llegar a los 60 fps al menos a 1440p pero como saben pues no sé no me gusta forzar 1080p y dlc balance eso y tampoco me gusta usar low debería hacer un vídeo específico explicando por qué los settings low normalmente no me gusta usarlos entonces pues en este caso he preferido conformarme con medium donde estamos más o menos entre los 45 a 60 fps porque bueno si tienes un monitor de refresco variable debería estar dentro de la tasa de refresco aceptado y entonces pues vas a tener una buena experiencia manteniendo una calidad gráfica lo suficientemente buena pues para que puedas disfrutar de lo que es las cualidades de este gran vídeo juego al menos desde el aspecto gráfico por último probados el blade uno de los últimos juegos en salir con una gran calidad gráfica en un real 5 y como pueden ver a 1440p dlc balance tenemos una media más o menos de unos 40 a 45 fps lo cual no está nada mal pues entendiendo cómo funcionan las consolas actuales no quizás a 1080p y quizás en lo hubiéramos podido mejorar además que luego en este juego la verdad es que no está mal debo decir y es uno de esos pocos juegos que sale de mi excepción de no jugar en low así que como han visto pues esta es la rtx 2060 y los 20 de los juegos más recientes que he probado creo que está bastante bien pero como que le falta extra y bien como han visto pues tengo que decir que tengo sentimientos encontrados pero esto no es algo que me ocurre únicamente en este momento haciendo este vídeo sino que me ha ocurrido en anteriores oportunidades es cuando he estado chequeando juegos específicos y es que algunas veces la siento que la 2060 no sé por qué motivo como que no da la talla como que no llega ya ojo es una tarjeta con la que vas a poder jugar a todos los juegos actuales a pesar de que bueno tiene 6 gb de viran vas a tener que hacer algunos ajustes y diría que el 90 por ciento de los dos te van a permitir jugarlo a 60 fps como mínimo alguno de ellos pues si quieres pues más calidad lo puedes llevar a 30 pero siempre tienes la posibilidad de utilizar del ss que es una de las buenas cosas que tiene esta gpu y ahora también frame generation de imd así que puedo utilizar como dije lo mejor de dos mundos pero siento que si quieres que algunos juegos como que no rinden como esperarías a veces dice este huevo me va a ir mal no por viendo otro juego y te va muy bien y luego otro juego dice este creo que me va a ir muy bien y no te va también como dije vas a poder jugar evidentemente a todos tus juegos sobre todo si la buscas para 1080p como ustedes saben yo suelo tratar de llevar la gpu un poco más allá y la mayoría de los juegos los testeo a 1440 no para intentar ver sacarla hasta la última gota de rendimiento y así ustedes más o menos también se puedan hacer una idea en el caso de que tengan un monitor promedio de 1440 p pero entonces el punto es que como les digo a veces me deja un poquito frío me deja un poquito como que le falta y no sé si es la falta de potencia de la gpu como tal o la falta de los tensor core cuando usamos del ss como que si tuviera algunos tensor con más a lo mejor el del ss nos ayudaría un poco más porque siento que la rtx 20 super con un poco más de potencia más que los 2 gb de vrán que evidentemente ayudan pero los problemas que vi en este en este test no tienen que ver con las o no están directamente relacionados con la vrán pues siento que la mente súper tiene una diferencia en algunos juegos que es más de lo que esperaría siento que es más consistente con cómo se comporta que con la 2060 de 6gb algunos un poco mejor en otro un poco mejor en otros va como te lo espera entonces pues siempre un poco así entonces algunos juegos que este estado a veces quedó un poco como pensé que iba a ir mejor entonces como digo no sé si un tema de la potencia de la gpu como tal porque evidentemente la 2060 super es más potente pero también tiene más tensor core y esto también ayuda a la hora de utilizar del ss entonces claro la 2060 genera cuando utilizamos del ss la 2060 super parece como que nos da un rendimiento más acorde a lo que esperamos mientras que la 60 de 6gb como que no llega allí aún así como digo pues es una tarjeta que te va a permitir mover a todos tus juegos actuales que han estado saliendo a la web y cosas su shima horizon forbidden west es decir todo lo que está saliendo lo vas a poder seguir jugando con esta gpu sin demasiados inconvenientes incluso si lo juegas a 1080p aún mejor pero evidentemente va a depender del precio ok porque si tuvieras que escoger entre esta y la super dependiendo la diferencia de precio yo me iría por la super pero puede ser que la consigas por un precio bastante interesante y como ves todavía vas a poder jugar a todo y además tengo que decir cuando que evidentemente todos los juegos y sports lo vas a poder jugar tremendamente bien todo lo que ha estado saliendo espero pronto puedes agregar a la lista de juegos y sports el concord y eso más que nada porque creo que es un juego que utilizando la última versión de un real etcétera pues nos puede dar mejor una idea de que esperar en juegos de este estilo no si mueves el concord fluidamente creo que cualquier otro juego y sports lo vas a poder mover más que nada por el hecho de estar usando un real como motor pues valoran en todos estos juegos evidentemente lo va a poder mover fortnite también utiliza una última versión del motor pero bueno digamos que es un juego que este todo el mundo testea y pues como que quiero tener algo diferente así que bueno no sé qué opinas tú de la 20 66 gigas te llama la atención como digo yo creo que en nuestra gpu vas a poder hacer de todo emular evidentemente playstation 3 todo lo que quiera de emulación no vas a tener inconveniente alguno es súper potente para ello vas a poder jugar a todos los títulos actuales a la web etcétera etcétera pero eso sí tienes que digamos calmar tus expectativas habiendo dicho eso espero que este vídeo como siempre te haya gustado y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego